Fue en febrero que se nombró una junta interventora para el Sistema Nacional de Emergencias 911 por una serie de irregularidades con los contratos que provocaron la suspensión de las cámaras de seguridad. A la fecha varios sectores reclaman que aún no se reflejan los resultados. Ayer el gobierno juramentó una nueva presidenta al frente de la comisión, la abogada Miroslava Serpas, que hoy anunció una auditoría forense. Una auditoría forense desde la creación del 911 hasta el día de hoy para buscar los posibles actos de corrupción que se han cometido desde esta institución del Estado. De la misma forma vamos a reunirnos el día de hoy con los representantes de los trabajadores que están exigiendo algunos derechos que no han sido pagados hasta el momento. Vale mencionar que los trabajadores del 911 a nivel nacional han recibido su remuneración. Además, una asesoría e inspección por parte del Ministerio de Trabajo para que investiguen los recientes hechos, ya que empleados denunciaron el secuestro de expedientes por parte de colectivos de Libre. Pero lo que más preocupa a la población en general es la inoperatividad de las cámaras de seguridad. Según Serpas, en San Pedro Sula funcionan en su totalidad, pero en Tegucigalpa apenas 600 de 1.800 están operando. Por otro lado, queremos informarles que con el apoyo de Ondutel, las cámaras de 911 están funcionando en totalidad en la ciudad de San Pedro Sula y en este momento se han activado alrededor de 600 cámaras en la ciudad de Tegucigalpa. Estamos iniciando, les pedimos que nos den algún tiempo para podernos instalar y conocer a profundidad la problemática de la institución. Pero las acciones anunciadas por Serpas no son suficientes, pues aunque ella acaba de asumir el cargo, la comisión de febrero a la fecha debió dar resultados y no dilatar más este tema. A inicios de echar a andar el plan anti-extorsión, el gobierno anunció la modernización de este sistema, que lejos de avanzar, va en retroceso. Vemos que se acaba de nombrar hace poco una nueva presidenta de la Junta Interventora. Entonces la pregunta es cuántas personas van a tener que pasar por esas intervenciones al sistema del 911 para encontrar una solución a ese problema. Creo que ya el gobierno ha dilatado demasiado esta situación. Otro informe más de auditoría, creo que ya a estas alturas deberíamos de tener ya el porqué de los problemas a lo interno. Si hay corrupción, pues que se presenten los requerimientos fiscales oportunos. Ahí están las instancias para poder presentar toda la información debida y que se busquen las soluciones para mejorar esta situación, porque ya lo ha dicho la misma policía. El sistema del 911 es una de las herramientas más importantes que se tienen. Más acciones que palabras es lo mencionado por los consultados, pues a criterio de este diputado, tres meses son un tiempo prudencial para que las juntas que mantienen intervenidas varias instituciones del Estado entreguen un informe con resultados y permitan que quede trabajando de forma permanente la institución. El tiempo prudencial de una comisión especial o una comisión depuradora debe ser no más de tres meses. Si después de tres meses todavía no dan resultados, es porque el funcionario ya se acomodó y lo que quiere es seguir devengando un salario. Que lo digan realmente, pero una comisión no debe pasar de tres meses y en ese término debe dar un informe y debe de dar sus conclusiones para que de nuevo la institución ya quede trabajando en forma permanente. Según los entrevistados, se deben buscar personas capacitadas para estos cargos, ya que la actual directora de la Junta Interventora podría no tener los conocimientos por ser defensora de derechos humanos y salir de una institución, en este caso Servicio Civil, que fue intervenida luego de un escándalo. Con las imágenes y edición de Denis Alvarado, Melisa Rivera, EDN, al Servicio de la Verdad.